Música Bienvenidos una vez más al canal Bienvenidos a otro video Bueno quería arrancar los videos de este domingo Vámonos al juego muy rápido para no perder demasiado tiempo Sobre todo porque necesito ir adelantando varias cosas importantes Ahora que ya tenemos un par de días de la actualización Para que estén haciendo las cosas de la forma correcta Lo primero que quería tocar aquí Es que recuerden que a la hora de estar recolectando los adornos Sé que muchas personas están como que entusiasmadas Vean que mi arbolito por ejemplo Yo tengo varios adornos que los llevé a un nivel medio, a nivel 15 Simplemente para hacer algunas pruebas Para ver si algo cambiaba o si había algo determinante Que fuese importante decirles en algún tipo de video Pero sin duda luego de hacer muchas pruebas con diferentes adornos Ya estoy 100% seguro de que tenemos que enfocarnos Solamente en los mejores adornos De nada vale Oye si por ejemplo yo pudiese colocar aquí esta bolita como un adorno Y se me quitase o me diese cierta cantidad de puntos Y entonces pudiese colocar allí infinitas bolitas de adorno O diferentes lazos o bastones de estos de caramelo Perfecto Pero como solamente podemos colocar una sola en cada uno de los espacios Es por ello que debemos enfocarnos únicamente como les estoy diciendo En los mejores adornos En los adornos que nos den más puntos base Ayer les había comentado un video en la noche Solo al final de él si no lo han visto Donde está la ubicación de los mejores adornos dentro del juego Que no se pusiesen a estar buscando O no le presten atención a todos los adornos Que tengan por ejemplo puntos base 100 Para el caso de las luces Las peores luces son esta de acá que me da 360 O 3 mejor dicho Son 300 porque la subí un nivel Y por eso tengo 360 Esta me da 300 también Estas son las buenas Me da 875 En resumidas cuentas Si nos ponemos a estar gastando piezas de adorno En subir adornos que al final su puntaje no va a ser demasiado alto Estamos perdiendo las piezas de adorno Y vamos a necesitar una cantidad bárbara Si quieren tener algún tipo de esperanza De quedar al final de la temporada Dentro de 3 semanas o 2 semanas y media Allí en el top 10 o en el top 5 Y es que claro Si yo por ejemplo Vámonos para acá muy rapidito A la mesa para refinar los adornos Si yo coloco un bastón Vean que me pide 5 Si yo por ejemplo Coloco un dedo Que es mucho mejor Me pide también 5 piezas Para subirlo Y ambas también tienen una probabilidad Al inicio de alta Así que es exactamente Lo mismo O la misma cantidad de piezas Para subir cualquier adorno Pero claro Un adorno que me empieza con un puntaje De 100 como base Va a llegar Vamos a poner un ejemplo Va a llegar un máximo Ya en nivel 30 A 2500 puntos Un ejemplo Ojo Mientras que si lleva un dedo Que tiene un puntaje base De 250 En vez de 100 Al llevarlo también A nivel 30 No va a tener 2500 puntos Sino que va a llegar Como a 3500 Por ejemplo Entonces van a ser 1000 puntos extra O el puntaje que sea Es un ejemplo Ojo Que nos va a estar ofreciendo Aquellos adornos Que arrancan Con un puntaje superior Entonces Ya simplemente Es bastante sencillo Saber De que tenemos Que tener primero Paciencia Recolectando Los mejores adornos Por ejemplo Los que van en los lados Tenemos que buscar Aquellos que tengan Mínimo Un puntaje De 250 Las luces Tienen que ser Ojos de zombie O cualquier otra luz Porque no sé si Habrá una por allí Distinta Que yo no he encontrado Pero que tenga Mínimo 875 De puntos base Y por ejemplo La estrella Yo hice algunas pruebas Pero vean que Esta estrella Nivel 15 Apenas tiene 1500 puntos Mientras que La cabeza Del zombie santa Que va a estar saliendo En la tercera semana Es decir Dentro de 12 días Más o menos Empieza con un puntaje 875 Y esa es la que Tenemos que estar buscando Aunque sé que hay Otro adorno por allí Que podemos colocar En la punta Que no me acuerdo Como se llama Y tampoco sé Cuál es su puntaje Pero probablemente Conociendo que Fir El mejor adorno Sea la cabeza de santa Ahora ustedes dirán Bueno pero que hago Entonces Pierdo el tiempo Tengo que esperar O que se yo Esto es un poquito complicado Yo lo voy a dejar Entonces ya A elección de ustedes Pero por ejemplo Si solamente podemos Colocar un solo adorno Y le podemos subir El nivel Cuando querramos Yo creo que es indiferente Ojo Creo que es indiferente Subir un adorno Ahorita Al máximo nivel A subirlo Más adelante Cuando consigamos El mejor adorno La cabeza de santa Por ejemplo Va a ser igual Dicho eso también Que vamos a hacer entonces Con todo ese montonazo De adornos Que no conseguimos Vamos a ir a la otra mesa Y lo vamos a ir convirtiendo Aquí Simplemente Lo coloco acá Y vean que siempre Me va a dar Un 100% De probabilidad De darme piezas De adorno El tema es que Dependiendo de Que tan raro sea El adorno Que estoy aquí Colocando en el reciclador Me va a dar Más o menos Piezas Si yo por ejemplo Coloco en vez de un lazo Coloco un dedo Me va a dar más Ahora no voy a creer Que la cantidad Es muy grande No Da que si 5 10 piezas 15 máximo Una cosa así Y bueno También Vayan recolectando Todos Todas Las piezas De adorno Que consigan Llénense 1000 2000 3000 4000 Y entonces Ya cuando tengan Un adorno Que valga la pena Llevarlo a 30 La van gastando Poco a poco Hasta ahora No sé exactamente Cual es el nivel máximo Pero según estuve Conversando con las personas Probablemente sea Nivel 30 Yo por ejemplo Ahorita voy a Enfocar todos mis esfuerzos Tengo ya 3 dedos Entonces coloco Uno acá Uno acá Uno acá Coloco un cerebro Por aquí Coloco las luces Por acá Y cuando tenga La cabeza de santa La coloco Aquí en la punta Y esto va a ser Los adornos Que voy a estar subiendo Vean que Teniéndolos en nivel 1 En nivel 1 Tengo prácticamente Y sin poner una estrella Tengo O nada en la punta Tengo 2000 puntos Y cuando tenía Todos los otros adornos En nivel 15 15 15 15 7 y 15 La tenía En nivel En 4000 y pico De puntos Es lo que les digo Vale la pena Solamente subir Los mayores Si alguno de ustedes Ha conseguido Un adorno De estos 4 Que tenga Un puntaje base Es decir Nivel 0 Mayor a 250 O tengan unas luces Con mayor A 875 Sin nivel O una cabeza de santa O algo para colocar Aquí en la punta También mayor A 875 Sin nivel Díganme en la parte De abajo en los comentarios Ahora que pasa Con el tema del torneo También he visto Muchas personas Que me están diciendo Oye Apenas tengo 4000 puntos Y ya llegué Al mejor 5% Que fácil está esto Estoy leyendo por ahí Algunos posts Recuerden que esto Al principio Hemos un poquito Jugadores Como que enfocados A medida que pasa el tiempo Van a haber Más 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 Y más Personas Jugando Todo el torneo O toda La clasificación Del árbol de navidad Luego vamos a ver Cómo va a ser Interacción Con los hackers Y todo lo que Ocurrió en el fuerte músculo En la temporada Número 3 Y probablemente Si estás Con 4000 puntos O con 5000 puntos O no sé O lo que sea En el mejor 5% Es probable Que dentro de una semana Dos semanas O cinco días Antes de que termine El torneo No estés en el 5% Con ese puntaje Sino que estés En el mejor 50% O incluso peor Así que no se confíen Apenas está comenzando Y recuerden que La tabla se actualiza Todos los días Pero como estamos arrancando Probablemente Todo el mundo Esté allí Llegando al final Lo último Que les quería comentar En este video Es que No quiero dar Tampoco demasiadas Recomendaciones Simplemente decirle Cuáles son los mejores adornos Y cuáles subiría yo O en cuáles Enfocaría todas mis piezas De adorno Porque al final Dentro de dos semanas Yo no sé realmente Si vamos a estar descubriendo Algo distinto Como ocurrió En el fuerte músico Entonces no quiero dar Una recomendación Que luego me arrepienta Lo que sí le puedo garantizar Es que ponerse A gastar Piezas de adorno En subir adornos Que su puntaje base Es apenas 100 Cuando puedo Gastarlo en unos dedos Por ejemplo O en un cerebro Que su puntaje base Es mayor Y me va a dar Muchos más puntos Cuando lo tenga A nivel máximo Esas piezas de adorno No van a ser tan sencillas De conseguir Porque también Recuerden que ya Cuando el adorno O las luces O lo que sea Ya va por nivel 20 o 25 La probabilidad De subir un nivel Disminuye Es cada vez inferior Y por eso es que Utilizamos entonces La cinta aislante Amarilla Para mantener Ese nivel Y que Y que si nos gastamos Cierta cantidad De piezas de adorno Para subir de nivel Por ejemplo A 25 o 26 Si falla El refinamiento En vez de bajar Un nivel Que eso vendría Siendo lo malo La cinta Lo bloquea En el nivel 25 Y así vamos Probando 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 Pero eso también Va a resultar En una cantidad Bárbara De piezas de adorno Que vamos a necesitar Para poder llevar Para poder llevar Todos los adornos Las luces Y lo que sea Al nivel máximo Ya no me quiero Ni imaginar Cuando estemos Por nivel 28 Lo que va a estar Pidiendo Lo difícil Que va a ser Subir el nivel máximo Y eso va a ser Mucho mucha Pieza de adorno Y por ende Malgastarla En adornos Que no vale la pena Es un error Desde mi punto de vista Pero simplemente Una guía O al final Ustedes Lo analizarán Por cuenta propia Y tomarán su decisión Pero yo por lo menos Creo que mi árbol Lo voy a estar Adornando exactamente Como ven ahorita Y voy a estar esperando A que la semana Número 3 Arranque Para colocar entonces En la punta Mi cabeza de santa Y simplemente Todas las veces Adornos Por ahora Las voy a estar gastando En los adornos Que están allí Que son los mejores ¿Dónde están estos adornos? Ayer monté un video Muy importante Se lo voy a dar Al final de este Para que lo vean Y entonces sepan Más o menos Que tienen que hacer Y todo lo demás Para el reciclador Y me voy a llenando De piezas Y poco a poco Lo voy tomando Con calma Pero claro Esa es la forma En que lo voy a hacer yo Ya ustedes entonces Verán como Creen conveniente Para todos ustedes Esta estrella por ahora Probablemente Si estoy otra vez En el top 5 Pero yo sé que eso Va a bajar Dentro de muy poco Díganme en la parte De abajo en los comentarios Si han encontrado Mejores adornos Con mejores puntajes base Díganme en la parte Sin algún tipo de duda Se las iré aclarando A medida que pase el tiempo Y recuerden que esta tarde Vamos a estar acabando También el concurso En mi cuenta de Instagram Y también en mi Discord Para regalar un pase de temporada Premium Ojo Son 10 dólares En tarjeta De Google Play Para que se ganen entonces Sus 10 dólares Y puedan tener su pase de temporada Probablemente tengamos esta tarde Otro video de Last Day Y luego voy a estar grabando Un video de Life After Que me lo están pidiendo Muchísimo los suscriptores Por lo tanto Estén atentos al canal Y esta semana Va a estar subiendo También dos juegos nuevos Que me los recomendaron Me pidieron que los jugara Así que vamos a estar probándolos No olviden compartir si les gustó No olviden Polverizar el botón de like Y nos vemos en la próxima Golpecas Hasta luego ¡Suscríbete! 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 Gracias.